Las brujas son seres legendarios, reales para unos y solo cuentos fantasiosos para otros. La historia de las brujas tiene numerosas representaciones y descripciones en todo el mundo, según la época y la región, pero existen algunos elementos comunes en muchas tradiciones. Estas brujas a menudo son retratadas como mujeres sabias y poderosas, que poseen un conocimiento profundo de la naturaleza y sus secretos. Se cree que tienen la capacidad de controlar los elementos y realizar conjuros. Curar enfermedades o causar daños graves a través de la magia. Durante la Edad Media, las brujas se creían que tenían pactos con seres malignos, como el diablo, algo que no hacía feliz a la iglesia. Sin embargo, esas peculiares características se basan en gran medida en estereotipos y representaciones ficticias que surgieron durante la casa de brujas de los siglos XVI y XVII. Uno de los casos de brujería más populares a nivel internacional fue el de los juicios de Salem, Massachusetts, de 1691, del actual Estados Unidos, donde un grupo de niñas, entre ellas la hija y la sobrina del pastor puritano Samuel Parris, fueron procesadas por brujería tras comenzar a mostrar convulsiones y otros efectos extraños. Frutó de una enfermedad de origen desconocido en aquel momento. Esta casa de brujas finalmente comenzó a disminuir cuando la esposa del gobernador de Massachusetts fue acusada de brujería. Las personas comenzaron a dudar de la validez de las acusaciones y se cuestionaron la justicia de los juicios. En octubre de 1692, el gobernador de Massachusetts disolvió el tribunal especial establecido para los casos de brujería y liberó a los prisioneros que aún estaban bajo custodia. En los años siguientes, las autoridades intentaron rectificar los errores cometidos y compensar a las familias de las víctimas. En 1711, se emitió una ley de disculpa y compensación para los sobrevivientes y sus familias. Pero dime, ¿tú qué crees? ¿La brujería sí existe o solo es una creación de la paranoia en la Edad Media? Te leeré en los comentarios. Hasta la próxima.